Bonita, ay no, la predicación maravillosa, la música celestial, la música, pero la vida de uno, que nota de diferente, son los que ya lo hemos comentado, los de su vista indicada, llegan a confesar y no cualquier cosa, pecados mortales, es que, bueno, pasó este pecado mortal. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo, en el tiempo de la tentación, no supieron luchar para aquella semilla, no supieron mantener en orden esa semilla para dar fruto, sino retroceder, se pierde, se seca, se muere y no da fruto. Primero, no da fruto, lo come el diablo, segundo, se seca, tercero, entre las espinas, las espinas que, dice el Señor, son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocado. Queda sofocado por los cuidados, riquezas y deleites de esta vida. Esos son los que hacen que quedan sufocados, los cuidados, riquezas y deleites de esta vida. Y eso lo está diciendo, aquellos gentes que vivieron en su tiempo, que debería hoy, que la gente se cargan de más cosas. Son aquellas gentes que pasan más de media hora en las redes sociales, las redes, ¿entienden, no? Redes son para captar eso. Y cómo pueden pasar tiempo en eso, pues no sé cómo, pero el resultado es, no da fruto, queda sofocada la semilla. No puede funcionar. O los que con sus placeres, el buscar, el tener o el perder. Los que pierden algo que les daba placer, están angustiados. Y eso, sofoca, este semilla. Se llaman de tristeza, de miedo, o de avaricia. Y no da fruto. Y cuando dice el Señor que las riquezas, ¿verdad? Incluso, fíjense hoy en día, cómo la cuestión ni siquiera es los que tienen riquezas. Fíjense cómo hoy en día se meten en problemas simplemente con una tarjetita de plástico. Van y es que quiero esto. Y lo hacen. Y luego, están con una angustia, ¿cómo voy a pagar aquello? Esta angustia es lo que sofoca la semilla. No era necesario. No tenían por qué estar con eso, pero no supieron controlar. En el, en la carta de San Timoteo dice que el deseo del dinero es la raíz de todo mal. Y, en fin, todas esas cosas son las que causan que no da fruto. Entonces, hemos visto tres. Y solo en el cuarto es donde vimos, que era la tierra buena, que da el fruto de, poniendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen el fruto por la paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir la paciencia? Bueno, claro, paciencia sería, por un lado, poder controlar la ira, ¿no? Desgraciadamente, en muchas de las listitas que van trayendo, hablan de la ira, ahí en su confesional. Habría que tener esta paciencia para controlar la ira. Pero, paciencia tiene relación con la palabra de padecer. Padecer no es tan mal como lo quisieron pensar. Aquello, ¿verdad? El para de sufrir, es mejor para de pecar, ya lo hemos dicho. Pero, el sufrir no es en contra de nuestra salvación. Al contrario, miren, ¿cómo logró nuestra salvación el Señor? Con tantos padecimientos. En el mundo actual no le gusta padecer. Piensa que las cosas del mundo le pueden quitar estos padecimientos. Pero, nosotros deberíamos acostumbrarnos. Porque, por medio de la paciencia en el padecer, se puede dar fruto en la semilla. El fruto es lo que debemos estar buscando. Este fruto que incluso puede ser ciento por uno. Y fíjense como el Señor dice, son los que, oyendo la palabra con corazón, bueno y óptimo. Dos cosas. No solo bueno y no solo óptimo. Sino tiene que ser las dos cosas. Nuestro corazón tiene que ser bueno y tiene que ser óptimo para que pueda dar este ciento por uno. Si no es de esas dos, tal vez dará menos, sesenta, ochenta, orenta, dependiendo. Pero, ¿se acuerdan cuando vimos aquellos ángeles que hablaron a los pastores y dicen, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad? Buena voluntad es eso, de corazón bueno. Esos de buena voluntad, con corazón bueno, van a dar ese fruto. Los que no, los que están listos a criticar, a quejarse, a estar enojados de todo lo que sucede, no va a haber fruto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque cada vez que vienen ustedes, pasa lo mismo. Pasa lo mismo que, por medio de la liturgia, el Señor empieza a sembrar su semilla, sus almas, cada vez que vienen. Entonces, ¿qué sucede con todo aquello? Dependerá de ustedes. Entonces, ¿qué hacer antes? Pues antes, sería, por ejemplo, dejar afuera todas sus preocupaciones. Que no estén aquí en las bancas pensando, ah, ¿cómo voy a apagar la luz? O, ah, ¿qué voy a cocinar para la familia? No. ¿Saben qué? Todos esos cuidados, los pueden dejar afuera. Si traen coche, dejan todas sus preocupaciones en la cajuela. Nadie se nos va a robar. A nadie le interesa. Y a ustedes les deberían interesar. Pero déjenos afuera. Vengan sin toda esa cosa del mundo para que puedan recibir bien ese fruto. Y desear. Tienen que tener el anhelo de que el Señor ponga esa semilla y que esa semilla que ponga en sus almas, sirve. No llegan con esta idea. Desgraciadamente así pasa. Que la gente en ocasiones han dicho al padre. Es que mire, en el semol, usted dijo esto y eso. Pero no es cierto. Esto no es así. O sea, esa mentalidad de estar ahí pensando. A ver si dice algo que no es. Ya, esa semilla no dio ninguna función. Sino que uno debería venir con la intención de ver en qué me va a servir lo que el Señor me va a enviar hoy. Esa semilla. ¿Qué es lo que va a producir en mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo sirva? ¿Y por qué no invocar al Espíritu Santo? Si quieren que realmente aquella semilla que el Señor les da cada vez tenga fruto. Antes de entrar o entrando y acomandándose en sus lugares que les corresponde. Pues piden al Espíritu Santo. Piden para uno y para el sacerdote que tiene que decir las cosas. O sea, para ustedes mismos y para el sacerdote. ¿Qué hace durante? Pues traten de no dormir demasiado. Porque si están dormidos no va a servir de nada. Traten de escuchar, poner atención a qué es la palabra de Dios. Lo dice Jesús, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa se puede hacer ante la palabra de Dios que poner atención? Tratar de asimilar, entender, escuchar. Tener humildad. Humildad es que tenga la idea de que eso me lo está diciendo el Señor. Porque demasiadas personas que vienen a mí se dicen. Ah, eso que dijo el Padre es exactamente lo que tenía que oír mi marido. O esos hijos míos tenían que haber escuchado lo que dijo el Padre. Siempre es otra persona. No. Lo que tienen que hacer es ver a mí qué es lo que me está diciendo el Señor. Las demás dejemos. Dejemos a ellos. A que sacan el fruto. Y buscar la salvación. Procuran que la semilla que llegan sea para salvación. O sea, que creyendo se salven. Es lo que quieren el Señor. ¿Y qué hace después? Ya saliendo de misa, ya por fin el Padre dejó de bla, bla, bla. Ya nos fuimos a la casa. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de meditar. Tratar de, mínimo, recordar. Recordar lo que haya sido la instrucción. ¿Por qué no tener un cuaderno? Un cuaderno para poner algún apunte de algo. Regresado, no aquí. Yo, cuando estaba en Phoenix, una señora me decía, mire Padre, es que yo apunto todo lo que usted dice. Y digo, bueno, pero creo que sería más si llegando a la casa. Apuntan lo que se acuerda. Porque ahí se van a dar cuenta. Si tienen un cuaderno de nada. Pero en todo caso, después sería hacer una resolución. Un proyecto. Un propósito. De que lo que me hizo entender el Señor, eso tiene que pasar a esta acción en mi vida. O este resultado, pues. Y últimamente sería tratar de que se llevan a cabo esas resoluciones. Para que se lleven un propósito. Como los que van a la confesión y tienen su propósito. Ya lo vuelvo a hacer. Y la otra semana ya están de nuevo. ¿Por qué? Porque no pusieron en obra ese propósito. Está en sus manos. Ustedes verán. Si el fruto, si la semilla que el Señor les regala con tanta generosidad y amor, tenga fruto en su vida. Amén. 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 Amén.